Y allá va Comodaro Campo para levantar desde el cuarto de círculo de la punta izquierda Martínez, Marichal, Corujo, Bergesio Esperan dentro del área la pelota que va a caer, insisto Desde el costado izquierdo, Treza separa a la altura del punto penal Vendrá la orden de Cunha, el centro que se va a cerrar contra el arco de Lentinelli Pelota abierta, que se cierra, llegó un gol ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol de Nacional Corujo! El centro de Ocampo, extraordinario Lo fue a buscar Corujo Pero no tuvo que saltar, casi tuvo que agacharse Para ganar entre dos hombres de Liverpool Y meter el cabezazo de pique abajo a la izquierda del arquero En el arranque del partido Cuando el árbitro pite Nacional comenzará ganando Con gol de Corujo Nacional 1 Liverpool 0 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés No tuvo ni que saltar Corujo Eso es lo que más llama la atención Porque quien podría haber sido su referencia en un equipo que en realidad marcó en zona Pero a quien le cayó Que era Martirena, el lateral derecho Lo anticipa O sea, le gana la posición Con una claridad Martirena va como muy ingenuamente a la pelota La espera en vez de atacarla Y en esa espera de la pelota Corujo se le anticipa Y sin siquiera tener que saltar Y cuando el partido está amaneciendo Ya pone en ventaja a Nacional Y le da una enorme posibilidad de tranquilidad Explotó el banco de suplentes de Nacional No lo gritó Corujo Se quedó paradito Como diciendo Acá estoy yo Capucho ordena la defensa Habló con Emiliano Martínez Lentinelli no lo puede creer Salió resongo para la saga negra azul